En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el presupuesto, repasando esas preguntas y luego practicando las habilidades para tomar exámenes con ellas. Primera pregunta ¿Qué es falsa sobre el presupuesto? A. La elaboración de presupuestos ayuda a la planificación y al control. B. La elaboración de presupuestos ayuda con la evaluación del desempeño. C. Los presupuestos ayudan a coordinar la organización. D. La presupuestación permite a los gerentes pensar en el futuro y crear planes futuros. E. El presupuesto maestro es creado solo por la alta dirección. Repasemos esto de nuevo y usemos el proceso de eliminación que es falso sobre el presupuesto. A. La elaboración de presupuestos ayuda a la planificación y al control. Creo que ese es el caso en el que presupuestar para el futuro probablemente nos ayude a planificar y luego establecer controles internos para ayudar a ejecutar esos planes. Configura un sistema para ello. B. Dice que los presupuestos ayudan con la evaluación del desempeño. Ahora, tal vez podríamos pensar, todavía no lo sé, que el proceso de presupuestación nos ayudará con el rendimiento presupuestario futuro a medida que comparamos, pero posiblemente no durante el proceso de presupuestación. Así que lo guardaré por ahora. C. Dice que los presupuestos ayudan a coordinar la organización. Y creo que eso es bastante cierto, porque, ya sabes, estamos tratando de tener un plan para el futuro. Estamos tratando de reunir a todos y coordinar a la gente. Y luego de dice que el presupuesto permite a los gerentes pensar en el futuro y crear planes futuros. Ese es más o menos el propósito aquí. Estamos pensando en el futuro y creando planes para el futuro. Creo que eso parece razonable. Y luego dice que el presupuesto maestro es creado solo por la alta gerencia. Y por ahora me quedo con eso, porque uno pensaría que, por supuesto, la alta dirección va a estar involucrada en el presupuesto. Involucrado en el presupuesto, obviamente, porque aquí no estamos hablando de una democracia. Esta es una empresa y la alta dirección va a estar involucrada en un proceso importante como la elaboración de presupuestos. Así que me quedaré con eso por ahora. Vamos a repasarlo de nuevo, lo cual es falso sobre el presupuesto. O bien los presupuestos B. Los presupuestos ayudan con la evaluación del desempeño, o E. El presupuesto maestro es creado solo por la alta dirección, lo cual es falso. Ahora tenga en cuenta que la palabra clave aquí en E es, de nuevo, esta única palabra solamente, por lo que eso significa que nunca hay situación o solo la administración está involucrada. Eso significaría que no hay nadie más involucrado. Y de nuevo cualquiera de esos tipos absolutos de palabras con las que queremos tener cuidado, y cualquier tipo de palabra dentro de una pregunta de prueba de presupuesto o contabilidad gerencial que básicamente diga que este grupo aislado está involucrado para cuidar de esta cosa básica, a menos que estemos hablando de separación de funciones para los controles internos no es, por lo general, no va a ser algo bueno, porque obviamente la comunicación va a ser uno de los principales objetivos que tenemos. Por lo tanto, el presupuesto maestro es creado solo por la alta dirección. No, no, va a ser creado por toda la empresa. Porque, por supuesto, la idea es que vamos a tener un tipo de proceso de presupuestación de abajo hacia arriba, especialmente si tenemos una empresa grande, porque los departamentos son los que realmente van a tener que dar los vatos, son los que tienen los vatos y los alimentan a la alta dirección. Así que es de esperar que sea más un escenario de abajo hacia arriba. Así y de nuevo, cada vez que ves una palabra solo en una situación de cualquier término absoluto, debes tener cuidado con eso. Así que voy a decir que E va a hacer la respuesta aquí que no se aplica. B dice que los presupuestos ayudan con las evaluaciones de desempeño. Lo hará en el futuro. Así que la respuesta final, que es falsa sobre el presupuesto. D. El presupuesto maestro es creado por la alta dirección. Solamente. La siguiente pregunta, a. El presupuesto es una declaración formal de los planes futuros de la empresa expresados en términos monetarios. B. A. Dispositivo de control. C. Información. Declaración informal de los planes futuros de la empresa expresados en términos monetarios. D. E. Innecesario. Basados en números del año anterior. Repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. Un presupuesto es una declaración formal de los planes futuros de las empresas expresados en términos monetarios. Suena como una definición bastante buena. Voy a mantener eso por ahora como un dispositivo de control. Supongo que podría serlo. Me quedaré con eso por ahora. C. Dice la declaración informal de los planes futuros de las empresas expresados en términos monetarios. Bueno, ahora la A y la C se ven muy similares con la diferencia de lo formal frente a lo informal, así que me quedaré con esa por ahora. D. Dice podría parecer razonable. Se diría que basado en los números de años anteriores. Vamos a repasarlo de nuevo. Un presupuesto es una declaración formal de los planes futuros de la empresa expresada en términos monetarios, controlados por B. A. Caso C. Estado informativo de los planes futuros de la empresa, expresado en términos monetarios, N. Basado en números de años anteriores. Ahora, de todos estos, A y C están relacionados y solo tienen una palabra que es diferente. Muchas veces, cuando ese es el caso, puede ser que una de esas sean las respuestas, y estamos buscando esa diferencia de una palabra. Así que voy a suponer que ese es el caso aquí, y voy a eliminar los otros dos para decir que es un dispositivo de control. De alguna manera establece límites a la planificación, pero no lo llamaría como un control, como si fuera solo un elemento de control, y luego E. I. C basado en números del año anterior. Ahora, si ese va a ser un punto de partida, por lo general, pero cada vez que se hace una pregunta sobre el presupuesto futuro, y actúa como si solo se basara en el pasado. Entonces, aunque en la vida real sabemos que va a empezar con los números pasados que vamos a presupuestar y proyectar en el futuro, también tenemos que tener en cuenta los acontecimientos futuros. Así que no solo van a ser los números pasados. Por lo general, cada vez que vea una respuesta que diga que el presupuesto futuro siempre se basará estrictamente en lo que sucedió en el pasado. No, vamos a tomar el pasado, luego vamos a proyectar lo que creemos que va a suceder en el medio ambiente en el futuro, cosas como en la economía y demás, y luego ajustaremos nuestro presupuesto. Entonces, entre A y C, ¿es formal o informal? Y el presupuesto va a ser formal, es porque esto es algo formal que vamos a estar armando. Vamos a ir a hacer un plan formal que vamos a poder proporcionar a todo el mundo, y mostrarlo de manera formal. Entonces, la respuesta final, un presupuesto es una declaración formal de los planes futuros de las empresas expresados en términos monetarios. Estoy.